Paula Sopeña del restaurante Casa Eladia de Rozaes en Villaviciosa acaba de recibir un doble premio en el concurso La Mejor Favada del Mundo 2024. Por un lado se ganó el premio a la Mejor Favada de Villaviciosa y por otro lado el tercer premio a la Mejor Favada del Mundo. Paula, supongo que estás contentísima, ¿no? Muy contenta y muy emocionada, como ya se pudo ver, porque no me esperaba ninguno de los dos. El de Villaviciosa, bueno, era más probable porque éramos cinco a repartir, pero de la tercera Mejor del Mundo, desde luego que no me lo esperaba de ninguna manera. Muy contenta y muy orgullosa del trabajo, claro. Claro, supongo que hay un trabajo importante detrás que haces con todo el cariño y con todo el amor, como siempre, y hoy es un día muy feliz para ti, para tu equipo, para tu establecimiento, ¿no? Totalmente, para el equipo, para la familia, bueno, en fin, todavía me estoy asimilando un poco, porque la verdad que no me lo esperaba. Pero sí, desde luego es un premio al trabajo de cada día, sin duda. Este año el jurado y las autoridades decían que el nivel era muy alto, entre los 29 finalistas, ¿no?, de toda España. Sí. O sea, que ser la tercer fabada del mundo... Muy importante. Es un premio que, bueno, ya te dimos... Yo, por lo que vi en cocina, al calentar, o sea, vi que había un nivel increíble. De hecho, una sorpresa muy grande para mí fue eso, porque vi que competía con la excelencia. Sí. Bueno, la pregunta es tópica, pero supongo que... ¿Qué puedes decir a quien te vea ahora en el vídeo de cómo haces la fabada o...? No sé, es que, como siempre, buenas fabes y buen compango, y tranquilidad, paciencia, es que tampoco no hay más secretos, ¿sabes? En fin, tampoco con materia prima buena, pues el resultado puede ser este, porque también... Bueno, como el resto de las especialidades que tienes en Casa Eladia, en Rozaes, que llevan ese sello de calidad y de cocinar con cariño y... Sí, eso intentamos. Y con buenos ingredientes. Bueno, pues nada, muchas felicidades, la verdad que para Villaviciosa es un honor también que estés en la tercera mejor del mundo y que seas la mejor fabada de Villaviciosa. Por ello, te felicitamos. Muchísimas gracias. Gracias.